Dios mismo lo dijo, no has considerado mi siervo Job, varón perfecto y justo, que no hay otro como él en la tierra, le digo Dios al diablo. Pero Job, joven de la vida, dijo, reconociendo su necesidad, de oídas, ya había oído, mas ahora mis ojos se ven, que dice, por tanto me abrorezco y me arrepiento en fuertes. Ya estaba pasando una grande prueba y él se humilló más y dijo, me arrepiento, me arrepiento de lo que sea, pero yo quiero libertad, yo quiero que tú me restables, yo quiero, me arrepiento. Hermano, cuando uno pasa por necesidad, ¿verdad?, que uno, díganme lo que tengo que hacer, yo lo hago. Le hablé de Jesucristo a un hombre de Sinaloa, alto el hombre, el hombre no amaba a los evangélicos, con eso le digo todo, no amaba al hombre, y yo lo evangelizaba, y un día, unas piedras, no sé, en una parte acá adentro, lo hacían revolcarse y lo llevamos al médico y el médico le dijo, tiene cinco piedras allá adentro y no hay forma de sacarlas, hay que operar. Dijo, hermano, yo me voy de rodillas desde aquí hasta la iglesia. Cuando uno se ha necesitado, no, cuidado, que díganme lo que quieras, yo dije, no hay necesidad, ya Cristo hizo el milagro, ya Cristo hizo el sacrificio, ya tú no te tienes que ir de rodillas, no, que me quiero ir de rodillas, para pedirle perdón a Dios por lo que yo he hecho. Llegamos hasta el estacionamiento del templo, pues de ahí desde el carro se vino de rodillas a las manos. Dije, si ese es tu deseo, ¿verdad? Estaba bien arrepentido. Y empezó a orar y a llorar y a pedir perdón a Dios, un hombre terrible, había sido, era un hombre terrible. Y ya cuando descansó, lo llevé a su casa y fue a comprar un medicamento que el médico le había recetado. Y cuando regresé, estaba saltando, la alegría, el hombre, había arrojado las piedras. Y cuando regresé a Dios, porque tenemos un Dios Padre de misericordia, que se duele de sus hijos. Hay que humillarnos, hay que reconocer, hay que reconocer que hay que hacer cambios en nuestra vida. No podemos seguir igual, igual, hay que hacer cambios en nuestro proceder, en nuestro actuar. Hay que aprender, si no, si no tengo el entendimiento, hay que pedir consejería, hay que pedir consejería pastoral. Pero hay que buscar la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza de reconocer, pero dice, las altaduras impiden el fluir del Espíritu. ¿Qué bonito es el fluir del Espíritu? Yo, ahora, mire, yo cuando vengo a la casa del Señor, y más cuando estoy aquí frente a ustedes, que yo le he pedido a Dios desde el tiempo que Dios use mis labios para hablar, yo puedo sentir un fluir del Espíritu. Yo puedo orar y sentir en el momento que estoy orando que el Espíritu, pero ya cuando hay un perro, ya no fluir. Ya cuando hay una situación, ya no fluye el Espíritu. Andad en el Espíritu, dice el Señor, y no satisfazgáis los deseos de vuestra carne. Andad, ser llenos del Espíritu. Dice la palabra, ¿no? Dice. Qué bonito esta noche, yo le pido a Dios que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, que el día de mañana tú te sientas renovado. Si habías venido con alguna carga, con alguna situación, que tú sepas bien en tu corazón que tú has puesto esa necesidad en las manos de Dios, que Dios tiene cuidado de ti, y que tú lo único que tienes que hacer es alabar y glorificar su precioso nombre. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, por cuanto me ha oído para dar las buenas nuevas a los pobres. Déjalo conmigo. Me ha enviado a sanar a los que levantaron de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué dice? A poner en libertad a los sobrinos. Sí. A eso vino Cristo. A eso, dice el Señor, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, dice el Señor Jesucristo. Para poner en libertad a los sobrinos. Hay un cántico bien hermoso que dice, si te sientes ser atado, por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado, y no puedes alabar a Dios, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor, gloria a Dios. El Señor se lleva a la opresión. El Señor. Tal vez no veas en el momento la respuesta de aquello que tú estás pidiendo, pero Él llena tu corazón de paz. Esta noche, el Señor tiene esas preocupaciones. Pónlas en las manos. Ahí depositas y dale gracias a Dios porque el Señor está contigo. El siguiente día que tenemos ahí, dice, La Palabra de Dios tiene el poder para romper toda matadura que nos roba en los sarmes. Aquí está el poder. Para cualquier necesidad, aquí está el poder. Este es el poder. La Palabra de Dios. ¿Por qué dice Reos 4.12? Dice, porque la Palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los vidos, que penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los puércanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Como cuando el médico toma el bisturí, y hace aquella obra, aquella cirugía, y saca el mal, y entonces la persona queda libre de aquella enfermedad. La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los hijos. Cualquier atadurada, cualquier cosa, cualquier preocupación, cualquier temor, cualquier angustia, cualquier opresión, cualquier ansiedad, la Palabra de Dios tiene el poder para la parte de libertad. Esta noche, vamos a hacer oración. Esta noche, pídele a Dios que Él haga la obra en tu corazón. El Señor habló en esta...